¡Dice! 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 Y ya sé que ya te llegaré, yo llegaré, que me conras de gas, recojando a acampar 所以 y ya sé que ya te llegaré, yo llegaré, que me 태ña en la zaga, stark rocalla succede yo llegaré, que me acampan al agua al barrio, lo dicen banale, que al fin a te llegaré. En mi vida yo te invito a un momento que triste y de felicidad No me importa vueltas si me necesitas No me importa que a la cuna la capacidad Que lo que te he hecho es por su gracia y por su bondad Que te he hecho a que regreses y me te he hecho a que morar Te quiero que pedir perdón Se te gasta la montaña que tengo que escalar Que pasa mucho por amar pero yo sé que ganaré Yo ganaré y yo se te dejaré Yo la voy a hacer y yo no me sale Yo la voy a hacer y yo no me sale Yo la voy a hacer y yo no me sale Yo la voy a hacer y yo no me sale Yo la voy a hacer y yo no me sale ¡Gracias!